Cambiamos de tema y vamos a revisar algo que sea importante para el día de hoy, principalmente para el verano. Un software que mejora la gestión de los recursos para el combate de incendios forestales. Fue distinguido como finalista en los premios a Boni a la innovación. Para conocer más detalles tomamos contacto de inmediato con Marcela Varas, directora del proyecto GESFIRE. ¿GESFIRE o GESFIRE? GESFIRE es el nombre que le pusieron al producto. Muy buenas tardes. ¿Cómo nace esta idea? ¿Qué es lo que los lleva a crear este sistema que busca de cierta forma agilizar y mejorar los procesos burocráticos administrativos que hay a la hora de controlar los diseños forestales principalmente? Mira, la verdad es que desde la Universidad de Concepción tenemos un convenio, en este caso con CMPC. y fuimos a trabajar con la gerencia que está a cargo de los temas de manejo de incendios rurales, le llaman ellos a los incendios forestales, y conversamos con todas las áreas y con todos los funcionarios y colaboradores involucrados. Identificamos una serie de necesidades que fuimos priorizando. Y en primera prioridad quedó apoyar la gestión del manejo de los incendios forestales una vez que estos ocurren. Entonces, lo que se hizo ahí fue identificar una serie de sistemas de información que ellos ya tenían y la información que ellos ya usaban en una unidad crítica, que es la central de incendios. La central de incendios es donde trabajan operadores que están conectados con los distintos territorios o espacios donde hay bosque o posibilidad de incendio, y ellos se comunican con distintos actores. Por ejemplo, están las personas que están en las torres de vigilancia mirando los focos. También hay cámaras que detectan humos. Y hay radios, operadores. Además, se conectan con todas las brigadas, que son todos los equipos que se movilizan, ya sea por vía terrestre o por vía aérea, para combatir los incendios. Además, tenemos que manejar la información geográfica, como ves en estas fotos, ¿cierto?, que son satelitales y que también maneja la empresa. Dónde están las fuentes de agua, dónde están los caminos, el estado de los terrenos. O sea, no es lo mismo que haya un montón, por ejemplo, de árboles ya cosechados, es decir, que estén listos para transporte, que eso es combustible duro y puro, maleza, o que haya un terreno que realmente esté completamente raleado o que esté limpio. Y esa información la tenemos que manejar al día, ¿ya? Entonces, también hay una preocupación muy importante con todos los vecinos de los predios donde hay plantaciones, que son zonas urbanas, donde hay personas habitando, hay colegios, y también hay una incidencia mayor de incendios forestales cuando hay pasos de personas por los terrenos. Entonces, hay altos frentes involucrados, pero este sistema solamente se preocupa de tener una vista online de los factores importantes, que es la situación que hay en el terreno, dónde están los recursos, es decir, dónde están las brigadas, las personas, los aviones, las fuentes de agua, los caminos, qué focos están activos, en qué etapa están, quiénes están dedicándose a eso, y también hacer la intercomunicación con CONAF y con otras empresas que se hacen colaboración con los recursos humanos y de combate para poder efectuar mejor este trabajo. La complejidad... Dime. No, no, era para resumir un poco, para ir entendiendo, porque es un tema un poco más complejo. Hablamos de un software que, de cierta forma, toma las herramientas que tienen los distintos entes que trabajan en el combate de un incendio y las juntan, las canalizan, me imagino que sintetizan, ordenan un poco. Y es un sistema de monitoreo, estábamos viendo algunas imágenes ahí, que se podía ver un mapa completo de una región o de un sector, y me imagino que, para hacerlo un poco más simple, va marcando con ciertos colores, focos de incendio, o dónde puede haber alguna propagación, dónde hay pasos de personas, ¿cierto? Si me puede explicar un poco cómo funciona la imagen, para que la gente lo vaya entendiendo. En el sistema que desarrollamos, cada operador, que están orientados por zona, cada uno de una zona geográfica, tiene dos pantallas grandes, y adelante, en la central, hay una pantalla muy grande, donde se pueden ir pinchando lo que quieren ver. Esta es la que vemos aquí, en la pantalla, ya se borró. La primera era donde tú vas haciendo cosas con ese terreno, entonces ahí tú puedes ver qué focos están activos, y ellos despachan recursos, y los recursos desde el terreno van enviando informes. Todo eso se centraliza en esta pantalla. Y hay otro al lado, que se llama el tablero de control, donde cada operador puede ir viendo el estado de los distintos siniestros, porque la complejidad de esto es que no es que hay que manejar un solo incendio, o un solo foco, sino que son múltiples en distintos lados, y los recursos son escasos. Entonces, el sistema también entrega recomendaciones. Le recomienda enviar tal o cual recurso, aéreo o terrestre, a cual foco, en función de otras variables, como son, por ejemplo, las condiciones meteorológicas. Eso es un insumo muy importante. Además que los espacios están previamente priorizados en función del combustible que tengan, y la cercanía que tengan a sitios o lugares poblados. También se manejan ese tipo de información. Entonces, lo que hicimos nosotros fue integrar todo eso, y agregar nuevas capacidades. También ahora todos los recursos tienen GPS, y van informando su ubicación en el espacio, y eso lo ven en el mapa. ¿Dónde están las brigadas? ¿Dónde están las camionetas? ¿Dónde hay maquinaria para hacer cortafuegos? Etcétera. ¿Este software trabaja solamente de manera preventiva, con un incendio en desarrollo? ¿Cómo podría enfrentar, por ejemplo, un incendio imprevisto, que se da mucho en esta temporada, quizá en un sector del cual no se tiene un cataracto completo de lo que hay en materia de árboles, o árboles talados, o tránsito de gente, o el software ya incluye toda esa información, pensando en que, por ejemplo, esperemos que no ocurra, pero de imprevisto ocurre un siniestro en este momento. ¿El software está capacitado para entregar las herramientas y agilizar el proceso también? Sí, de hecho, no sé planificar los incendios, normalmente todos son imprevistos. Sí, pero hablaba con un incendio ya en desarrollo, porque a veces duran más de un día un incendio, y quizá ahí el software... Pueden durar semanas, sobre todo en temporada alta. Este sistema ya se ocupó la temporada pasada, que fue bastante catastrófica, y probó que era útil. Ahora, esto está circuncrito, es una solución privada. Entonces, usa información que tiene la empresa forestal, en este caso que es CMPC, pero también se alimenta de información de transeúntes, de información de CONAF, y se hace intercambio de información con las otras empresas, hay varios privados más pequeños, que no tienen sistemas de este tipo, y también con el sistema público. Entonces, lo primero es detectar el foco, si es que no hay incendio. Y si hay un incendio, se actualiza con las imágenes satelitales. Ahí se ven, tenemos los puntos de calor también. Con satélite tú puedes ver dónde hay un punto de calor, y ahí se cruza con la información que tenemos del territorio para ver qué hay ahí. Si hay plantaciones, si hay árboles nativos, si hay alguna zona con casas, por ejemplo, o una cancha de fútbol, puede haber una piscina, un veachuelo, caminos. Cualquier herramienta que esté alcanza hoy. Una tremenda ayuda, una tremenda innovación para la ayuda, para el combate de los incendios. Muchas gracias, Marcela, por acompañarnos y conversar con nosotros respecto a este software que viene a facilitar y a colaborar en el combate de los siniestros. Gracias a ti. Buena tarde.